Saluda Saluda Dale Hola a todos Hola Estamos acá Ya es la playa de otoño Ya vino la baja temporada Acabamos por verano Mirad así, caviotos O sea, las cinco Mirad En todo lo largo de los camados Vamos caminando Obviamente se acaban los días de playa Estas pelotudias Estas todas las gaviotas Ya son ellas las dueñas de la playa Hay un bien Bueno Ahora si Es la baja temporada esa de invierno Que no hay nadie Ay milagro, ahí si encontramos una tomando sol Una tomando sol Vamos a ver testimonios A ver esa Alguna fanática aburrida de la playa Ahí viene una padejita feliz Allá Del amadito mojándose Dos piecitos Y Mirándole más Como desda A El fío deslacadita Como mida Lomáticamente Es mad Ahí viene una padejita Ahora son dos viejas chotas Bueno, podría ser también vieja y pendeja Viste la sacó a pasear Ahí hay una aburrida Que no se dio cuenta Y el verano terminó ni nada Ya está Ni siquiera solti Acá las gaviotas Bueno, sí que es espectáculo Una ahí Pesco algo Se morfa Cualquier cosa Cualquier cosa Dios mio Va toda la familia Ya empezó su temporada La temporada Ya se fueron los turistas Esas son 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 Nada que ver Que parejita Si Ahora tenemos que cruzar Mientras La parejita Que parejita Madre hija Que nada Que cosa Vamos a cruzar por acá Por el cagadero Por el cagadero Por el cagadero este Vamos por acá Hay que saltar Ay 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 Miras Miras A Ay Mierda Ay Esta es la pista ahí está la aburrida es un buen momento que se pueda hacer un día como hoy se quedó solo se quedó se quedó, no dale mi tele, vamos vamos que se va el sol vamos a hacer fuego vamos a pasar al sol está listo llevando el rayito del sol mirando la playa hay las solitas como vienen con sus vientos y las palomas los viejos curses que vienen a dar vueltas ahora parejita es mega aburridos en la playa una tirate a ver ya se ahí viene viene recuperándolo va tomando en vio la última carrera viene con el estudio y llega y llega igual salió las gavetas llegaron antes mal al mar allá está el faro esto es todo lo que tengo ya está no hay más nada listo, chau